Yo estoy muy contento en Twitch, pero quién sabe, si la gente de Kik el día de mañana me llamase, pues... Muchachos, ¿qué está pasando en Argentina con Kik? ¿Qué está pasando con Coscu? Increíble el movimiento que está causando y generando aquí este Coscu. Mi más sincera enhorabuena porque ha conseguido como una especie de sindicato, tal vez, y que sea el representante o la cabeza, el CEO de un trabajo, de un oficio como es el de streamer, ¿no? Creo que se han dado cuenta muchos de que ahí, pues en esa plataforma tienen el futuro y el presente. Os voy a poner una captura. Esto fue, si no me equivoco, ayer, 4 de mayo. Bueno, sí, 4 de mayo en España, pero de madrugada. Para que veáis Twitch en Argentina, La Cobra con 12K, Brun Angels con 4K, Bananirou con 4K, Donde Pablo casi 2K, Tomás Massa está ahí con 1.5, Grafo casi con 1.000, Benito, Frank, tal, tal. Evidentemente, hay más, está el propio Coscu, etcétera, etcétera, está Davos, si no me equivoco. O sea, se están haciendo un trasvase de streamers argentinos y latinoamericanos en general, porque también Kik ha fichado a Globo King y a un montón de streamers peruanos y demás. ¿Qué pasa? Yo he estado en Kik, firmado por contrato, estuve tres meses, muy bien con la plataforma, todo muy bien con el tema de los pagos, tal. Creo que poco a poco están, inclusive, mejorando la plataforma porque siguen beta. Me parece una buena plataforma. Hay cositas a pulir, como el chat. Yo les pasé un montón, una lista de cosas que había que mejorar, que creo que estarán implementando, pero están ahora como más centrados en atraer público y es normal. Y poco a poco, como que hay gente que por su propio PI sin contrato de por medio, ya van directamente a la plataforma. Yo ya, os adelanto, muchos me preguntáis, oye, tú en Kik, tal, esto, lo otro, no estoy streameando hasta que no tengo otra oferta de contrato. O sea, simplemente acabamos contrato, seguí un mes más, sin contrato y demás, para ver si finalmente firmamos algo, no llegábamos a un acuerdo. Así que, bueno, yo sigo en Twitch, que es mi plataforma principal. Ahora, en verano, en junio, julio, si no me equivoco, cambian los de los primes y en lugar de ser porcentaje pasará a comisión fija. Vamos a ver eso cómo se nos resienta a nivel económico para los streamers que nos quedamos en la plataforma morada. Pero bueno, ¿puede que Kik sea el futuro? Sí. Y no. Vamos a ver, porque siempre han salido plataformas distintas. Kik creo que es diferente, está pagando bien y es una buena plataforma y, sobre todo, hay un punto diferenciador y es que en el momento en el que nos encontramos, en el que Twitch cada vez paga menos y Kik paga más, hay varios puntos a tener en cuenta. Lo primero que es que los streamers argentinos estaban prácticamente en la inmundicia en cuanto al tema de los pagos económicos. Por cada sub en Kik te llevas 4,74 dólares, prácticamente en la totalidad. Estamos hablando de un 97%, 98%, es una barbaridad. Y luego, aparte ahora tienen un programa que yo estuve durante un mes, pero al final, como no es mi plataforma principal, no me rentaba tanto. Pero tú ten en cuenta que en base a los viewers, la cadencia que tiene el chat y demás, te pagan ya directamente también. ¿Sabes? Aparte de un contrato, si es que te llevan por contrato, tienes un programa, que es el programa de MC o algo así, donde tú ya, en base a los viewers que tienes, por ejemplo, que la cobra tenga 12.000 personas sin necesidad de anuncios, a la cobra ya le están pagando en función a esos 12.000 que tiene. 400 o 300 dólares, fácil, seguro. Igual el resto, en función a las horas que hagan, la cadencia y tal, ese es el programa de creadores, ¿no? De incentivo de creadores creo que se llama. Y luego, encima de las suscripciones, se llevan prácticamente la totalidad los streamers. A mí me parece muy bien la competencia y es un llamado de atención para que Twitch espabile, porque entre los recortes que están haciendo y demás, pues me parece muy bien Iván con el movimiento que está haciendo este Coscu, ese trasvaso de grandes streamers argentinos y latinoamericanos que están cobrando poco. Muchos streamers tienen contrato con casas de apuestas para los slots, entonces, bueno, pues que hagan dinero, además en Latinoamérica no está tan mal visto. Al contrario, creo que está muy aceptado el tema de las casas de apuestas y sobre todo los slots que hagan publicidades y demás. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, me parece que es de líder, que es de compañero que se preocupa por el resto de streamers, no por sí solo, que Coscu haya hecho esto, que sea como el abanderado, el representante de todos ellos, que haya hecho ese cambio, que haya incentivado a mejores condiciones y me parece un llamado de atención para Twitch, porque seguramente con la ida del público argentino, porque mayoritariamente todos los streamers se han ido a Kik, Twitch se tenga que poner las pilas y empiezo a pagar mejor, a ofertar mayores cosas y demás. Mi situación con Kik, vos ganabas dinero por solo prender, no solo ganaste del sub. Yo tenía contrato, es decir, yo tenía que hacer un mínimo de horas, por el cual me pagaban por esas horas, porque todavía no existía el programa de incentivos de creadores y aparte yo me llevaba prácticamente el 100% de las suscripciones. Sí, es verdad que todavía le faltan cosas a Kik, le faltan cosas como los bits, por ejemplo, en plan unas donaciones, no hace falta mejorar el chat, no sé, bastantes cosas. Pero yo, por ejemplo, estaba en portada todos los días, hay muchas cositas, la verdad. Muchos streamers argumentaron que los anuncios los tenían altos porque a tiempo siempre salían 30 mensajes diciendo ad, ad, ad y que no representaban nada, un valor significativo para que haya tantos anuncios. Fue una de las razones para bajar de viewers, claro. Y aparte es eso, que aquí hay anuncios y en Kik no, y aquí hay un montón de anuncios que no se pagan también como se deberían pagar. Entonces, hay muchas cuestiones donde Kik está ganando el pulso poco a poco, porque igual lo ganan a los streamers, pagándoles bien a nivel económico, tal. Yo estoy muy contento en Twitch, pero quién sabe, si la gente de Kik el día de mañana me llamase, pues todo sería hablarlo nuevamente. Faltaría como que algún que otro español tocho se pasara, Reborn, sí que es verdad que se ha pasado para allá. Cuando dé el salto en uno, tocho, 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 veremos a ver qué ocurre, porque eso sería un efecto de llamada bastante importante. Nosotros seguimos aquí, estoy bien, estoy contento, es mi plataforma principal, veremos a ver. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch. De nuevo, el programa de la carne y de nuevo, el siguiente vídeo. Te pido Rodrigo Lesada.